Han terminado ya las fiestas de Cuenca, pero en algunos sitios quedan grandes molestias. Un ejemplo es la plaza de Lothorongo, donde los moradores se quejan. Dicen que todo el tiempo que ha durado la feria, los niños han sido quienes han tenido que soportar la bulla de los shows artísticos hasta altas horas. También están los dueños de los locales comerciales, para quienes la feria les ha representado grandes pérdidas económicas. Aquí están los buses de dos pisos, este es el ingreso para el recorrido del City Full Day. Cierran la calle y el bus panorámico tiene que usar otro recorrido. Y hay turistas que justo ese día están en Cuenca. El turista no se puede quedar y decir, voy a esperar a la mañana porque no pude hacer un City. Muchas veces hemos tenido que desviar nosotros los programas, a Wallaceo, a Cajas, porque nos cerraron Cuenca. Yo abrí dos días consecutivos, entraron dos personas a mi galería, porque todo estaba cerrado, no había forma de entrar, la gente no veía. Nunca se les consultó, afirman, y se sienten afectados por todos los problemas que ha traído la feria. La insalubridad, la suciedad, era una porquería todo, no hubo basureros, no hubo nada. Uno llega al siguiente día, al pie de la puerta encuentra botellas, se orina, congestionan el tráfego, incrementa la delincuencia. La borrachera porque ni siquiera el control tienen, o sea, hay los espectáculos, pero nadie controla que no haya exceso de licor. El asunto de los bomberos, yo me preocupé y decía, bueno, ojalá no suceda nada, porque si un incendio, una persona desmayada, no había forma de que entre la ambulancia. Cada que hay fiestas es lo mismo, aseguraron, pues la inseguridad mantiene constante preocupación al sector. Piden a las autoridades que se revean los sitios donde se emplazarán las ferias, o que al menos se socialice, pues este es el costo que los vecinos tienen que pagar por los recursos que ingresan del turismo, de los cuales ellos no ven ni un centavo. Pero no puede ser que nos quiten el lugar de trabajo en las fiestas, que es la mejor época, solo porque...